qué tal compañeros colegas seguidores del canal de youtube tengo un nuevo vídeo hoy nos traen este samsung a05 por olvido de patrón y también lo que es la cuenta google ok primero vamos a eliminar lo que es el patrón o la contraseña o el pin o el código etc etc aquí pueden ver que nos los pide bueno lo primero que vamos a hacer vamos a presionar el de bajar y el y el de power podemos hacer una captura en este caso marcaría así pero que haga la captura si está intentando hacer la captura si esto no les funciona nos vamos a presionar lo que es la tecla de bajar y subir volumen en este caso ya se apagó miren ya se apagó y esperamos unos 5 o 10 minutitos y ahí volvió a encender vale volvemos a hacer lo mismo y si no presionamos subir y bajar volumen al mismo tiempo y también el de power ahorita vamos a volver a intentar de esa opción aquí ya encendió volvemos a hacerlo así como les comento bajar y subir volumen de estas dos opciones o de estas dos formas lo pueden hacer cuando del parpadeo en la pantalla y saber un parpadeo ahorita es cuando vamos a presionar ahí presionamos lo que es la tecla de ahí vieron un parpadeo tecla de subir volumen y el de power rápidamente aquí vemos que dice samsung esperamos seguimos manteniendo presionado y soltamos ahí miren ahí está y entramos de esa forma incluso también con el de bajar volumen podemos hacerlo de esa forma vale ok aquí nos vamos a deslizar hasta donde diga WIPI data factory reset ya sea con el botón de bajar o subir volumen yo en este caso con el de bajar confirmamos con el de power deslizamos con el de bajar o subir volumen a donde diga factory data reset confirmamos con el de power y listo comienza a ser un reset muy rápido y le damos donde diga reboot system now ya con esto no les va a pedir lo que es el pin código contraseña etc etc si necesitan lo que es como eliminar la cuenta google ahí en la descripción les dejo un vídeo vale así sin nada más que decir me despido hasta un nuevo vídeo bye